Hola que tal como están VIP Guests Hola Luis de Ulegita Cross Service En esta ocasión vamos a hablar de fugas de aceite Fugas de aceite Este es un sensor Que checa la presión del aceite Por lo tanto Tiene Tiene presión Del aceite Y si este se llega a dañar Ahí donde este conector Esos tres puntitos Llega a fugar Que como hay que quitarlo Fíjense tiene su chiste He tratado de ver videos en YouTube Y no he visto fíjense Quiero que sepan que no he visto Tal vez porque no tienen la herramienta que es En realidad no es gran cosa pero Ahí les va En que parte va En la parte del motor De atras Atrasito es lo que es el múltiple de admisión Araña vulgarmente Como le llama la raza O como le llaman en su pueblo Bueno Va aca atras Ya de cuenta que nomas le das vueltas Lo quitas con mucho cuidado Te lo traes Te lo traes Y eso es todo Ahora nomas Para ver Para ver Para ver como estaba Ahí les va miren Ahí les va Aquí esta Se fijan como esta lleno de aceite Tiene aceite Debe estar seco Debe estar seco Esto dice que esta estaba tirando ya Entonces Hay que cambiarlo Ahora Con que herramienta lo quite Porque si se batalla No crean que no Miren Este es el dado que utilicé Una pulga de un 16 Pero no es cualquier dado este Porque Aquí también tengo otro Una pulga de un 16 Pero miren la diferencia Este esta mas grueso Este esta mas delgado Miren la diferencia Este mas grueso Este mas delgado Aparentemente se ven igual Pero miren la diferencia 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 Y aparte Aparte Este otro Chequen miren Si lo quiero poner aquí No queda Y es el 1116 Como ven No queda No queda Miren Te fijan Se batalla No entra tan fácil aquí No Estas batallando En cambio en este Miren En este Como ven Se le fue como la Lupe Miren Y es lo mismo Y es lo mismo 1116 Pero miren Este es un dado especial Para eso exclusivamente Como ven Cuando lo necesiten ya saben Nomas pregúntame Y no hombre Ahorita por inbox Espero que se los mande Inmediatamente Como ven Este vale ¿Cuánto? 11 garras Este vale 11 garras 11 garras Este está más caro Este es para los EVJoint Este es exclusivamente Para los sensores Yo digo Para que Si no quieren batallar Ahora Aparte de eso Yo utilicé Otra herramienta más Ahí mismo Esto Yo utilicé Esta herramienta Más la extensión Ok Ese fue lo que utilicé yo Es especialmente para el dado Si de acá en la punta Como que está más delgadito Es especialmente para eso Bueno si tienen alguna pregunta Ya lo saben Pregúntame Ya lo saben Estamos transmitiendo en vivo Los sábados VIP Guest Esto lo voy a poner en Premiere Premiere quiere decir Que lo van a ver Por primera vez Pueden hacer preguntas Medio hora antes De la De que salga Y medio hora después Si se quedan preguntando Voy a estar con ustedes Así que Pueden hacer preguntas Nos vemos en un próximo video Ya lo saben Yo soy Luis del VJT Caro Service Y estamos para ayudarnos unos a otros Bye